Ahora estamos con Andrés del Grupo Vigidas, Socorrista. ¿Cómo está Andrés? Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Bueno, lo que pasa es que yo tengo una misión y es que normalmente vemos las pasarelas, vemos los stands, vemos lo que pasa en Colombia Moda, pero no vemos lo que pasa acá, por ejemplo, que esta es la enfermería. ¿Cuáles son las novedades que ocurren normalmente en un evento como Colombia Moda, Andrés? A ver, tenemos de todo tipo de incidentes con los visitantes, desmayos por el calor, por una mala alimentación, porque están mucho tiempo de pie, incidentes de las mujeres cuando andan con tacones, que tienen esguinces. Tenemos muchas situaciones que no han presentado en el día de hoy. Hay una estructura pequeñita que se cayó, pero afortunadamente no aporrió a nadie. Entonces, todos mis Socorristas están en todo el evento, en la parte de seguridad, de prevención y de atención de los lesionados. Y mucha caminata, ¿no? ¿Más o menos cuántos kilómetros recorre una persona aquí en Colombia Moda? No, no te sabría decir cuántos kilómetros, pero es bastantico, es caminar todo el día. También mucha ampolla, ¿cierto? Bastante, bastante ampolla, lo que más se atiende acá. Muy bien, Andrés, ¿recomendaciones para venir a Colombia Moda? No sobra, ¿cierto? En las mujeres que vengan con zapatos cubiertos, un zapato cómodo, tipo tenis, en los tacones se ven muchas situaciones, porque hay muchas rejillas donde se ven afectadas y se pueden enredar. Y una buena alimentación. Hidratación. Bastante hidratación, tenemos unos calores fuertecitos. Ventiladorcitos de esos de batería. Sería excelente. Sí, el calor en la ciudad está bastante fuerte. Sí, estamos más o menos a unos 30, 32 grados aproximadamente en el momento. Entonces, sí, es recomendable una buena hidratación para todas las personas. Muy bien, Andrés, y para terminar, ¿dónde están ubicados? Por si alguien tiene alguna emergencia o quiere saber dónde están ustedes, dónde están ubicados aquí en Colombia Moda. Mira, en Colombia Moda estamos acá en este sitio que es la enfermería principal, que es debajo del hall. Tenemos una enfermería en el pabellón verde, una tercera enfermería en caja de madera y contamos con cinco ambulancias en todo el sector de Plaza Mayor y una ambulancia medicalizada. Hombre, muchas gracias, Andrés. Con muchísimo gusto. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Yo soy Diego Peña, mostrando lo que no se ve en Colombia Moda. ¡Gracias!